Venga, 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 venga. ¡Venga, venga, venga! ¡Ajúmen! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Conta el baile, se sube una famosa persona Toda la cosa, se con el acordechor Toda la cosa, se con el acordechor Su marido decía, no sé quién se ponía Ya no van los bailes, se con la botella Ya no van los bailes, se con la botella Se arranca abajo toda la primera canción Él es un alaño de voz a bailar Él es un alaño de voz a bailar La gente la mira y la empieza a gritar Toda la mochorra nadie se puede igualar Toda la mochorra nadie se puede igualar Él es un alaño de voz a bailar Y la gente de gritar No hay nada que la escolar Para que revitar Y la zona se mueve A mí no tiene la fe Ella me va a ir